Un gran día para todos, deseando que la gracia y el favor de Dios esté sobre sus vidas. Y recuerda, como digas, será. Entonces Jesús les dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Si Jesús lo dijo, así es. Tienes que creer, confesar, declarar, llamar las cosas que no son como si fueran, traerlas a ti. ¿Quieres estar embarazada? Estoy embarazada. Yo lo creo. Estoy organizando porque mi bebé pronto viene. Ese negocio que estoy preparando lo voy a hacer porque el poder del Espíritu está sobre mí. Voy a hacer ese negocio, esa transacción. Voy a organizar las cosas como Dios me ha dicho porque tú lo estás declarando y eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso deja de lado la duda, cree y confiesa que estás caminando bajo cielos abiertos, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y Él mismo va a traer las personas correctas a tu camino, que lo que estás emprendiendo, lo que estás haciendo, está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cree, te va a ir muy bien. Dios está de tu parte, de nuestra parte. Y todo lo que emprendamos será un éxito total. Todas las cosas que queramos hacer serán bendecidas y ungidas por el Santo de Israel. Así que no temas, porque como tú digas, será. Por eso hoy te bendigo, oro por ti, por tus decisiones, por tus acciones, por todo lo que estás emprendiendo, declarando que lo que estás haciendo es de éxito, que Dios está de tu parte y todo te saldrá bien. Que el Señor Jesucristo va delante de ti y tendrás descanso y serás prosperado en todo. Y cuando seas prosperado y multiplicado, no te olvides de tu Señor, porque Él te va a acompañar siempre. Recuerda, medita la palabra del Señor. Yo unjo tu boca para que de tu boca salgan palabras de bendición, palabras ungidas de prosperidad para todas las personas, para tu familia, para todo lo que Dios te ha dado. Bendigo, bendigo tu casa, tus hijos, tus negocios, declaro la unción del Santo de Israel, el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos, porque Dios nos ha dado la boca para bendecir. Bendecimos a nuestra Colombia, a las naciones de la tierra, a Israel, y bendecimos a todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.